Y ya está. Muy bien. Bueno, jóvenes, el día de hoy voy a presentar lo que son los servlets. Vamos a comenzar a trabajar con servlets. Es posible que ustedes lo hayan visto alguna vez, pero, bueno, no está de más para los que ya los conozcan dar un repaso de lo que son los servlets. Y para los que nunca lo han visto, pues, comenzar, ¿no? Comenzar a estudiar este tema. Bueno, primero que nada, ¿qué son los servlets? Los servlets sí son una evolución de las tecnologías. Claro que no es reciente porque los servlets ya tienen muchos años, pero de la evolución que estábamos nosotros viendo de las arquitecturas, hubo una época en la que existían unos que se llamaban CGI's. Actualmente existe el concepto de CGI, que es un Common Gateway Interface o interfase común, a través de la cual se hacía una ejecución en una arquitectura cliente-servidor. Sin embargo, en este Common Gateway Interface, que fueron de los primeros intentos de distribuir, ¿no?, de hacer como un cliente remoto con un servidor en otra parte, la tecnología era muy, muy limitada e ineficiente. En esa época, estamos hablando, pues, yo creo como unos 20 años atrás, estos Common Gateway Interface, lo que hacían era que del lado del servidor sí se ejecutaban programas, pero también había ejecución de programas del lado del cliente. Igual que ahora, ¿no?, pero la ejecución era muy lenta. Era una comunicación con el servidor. El servidor ejecutaba un programa y luego devolvía la respuesta. Pero no era nada eficiente la forma como se hacía esa ejecución. Entonces, evolucionó esto de los CGI. En Java, nosotros vamos a ver que de CGI llega a los servlets, que es lo primero que nosotros vamos a ver, como los recursos que son, se les conoció en una época como CGI de segunda generación, ¿no? Y los servlets ya son programas, ¿no? Es programación en Java, por supuesto, ustedes lo van a ver tal cual, que permite hacer una ejecución del lado del servidor. Sin embargo, nos sirven como una interfase a través de la cual nosotros vamos a enviar peticiones al servidor. Entonces, los servlets, básicamente, que tienen un nombre en español muy feo, que son servicetes, son programas para que se ejecuten en un servidor. Mientras que los applets, que esta sí es una tecnología que yo definitivamente no les recomiendo que la usen más, nunca más, son programas que se ejecutan del lado del cliente, ¿ok? Y también existe el concepto de Midlet, que es un programa para microdispositivos. Por ahora, estos dos conceptos, nosotros ya vamos a decir que los tenemos fuera, porque existen tecnologías mucho mejores, más avanzadas para cualquier cosa que se procese del lado del cliente, y no se diga para microdispositivos. En lo que se refiere a nuestro trabajo en este curso, sí vamos a trabajar muchísimo más con programas del lado de un servidor. O sea, nosotros vamos a programar mucho aplicaciones para el lado del servidor. No es que en este curso no sea importante el desarrollo del cliente, pero el cliente, la parte importante del cliente es que pueda ser desde cualquier dispositivo, más que el diseño de la interfaz. Este no es un curso de diseño de interfaces gráficas, ¿no? Este es un curso del desarrollo de toda una aplicación, y eventualmente nos meteríamos por ahí a ver en la parte del cliente, pues, que se vea más o menos, ¿no? Más o menos bonito. Pero esto, lo que quiere decir esto de los servlets es que sí son, ya tienen mucho tiempo, pero fueron una de las primeras evoluciones que mejoró la forma como se distribuía el procesamiento en la arquitectura cliente-servidor básica, ¿sí? Y vamos a ver que también los servlets son, pertenecen al área o al campo de todo lo que es desarrollo de páginas web dinámicas. Aquí vamos a ver en un pequeño repaso, hay unos conceptos sumamente relevantes que vamos a tener que trabajar mucho. Por ejemplo, existe entre un servidor y un cliente, ¿sí? Una cosa que se llama el HTTP Request. El HTTP Request, por supuesto, es que nosotros estamos montando una solicitud, un request es una solicitud sobre el protocolo HTTP. No necesariamente todo lo que va a viajar en la red tiene que ir sobre HTTP. Podrían usarse otros protocolos de transporte, ¿sí? Sin embargo, como la web es lo que más estamos explotando en todas las arquitecturas, ya sea hasta aplicaciones inalámbricas, aplicaciones de cualquier tipo, que estamos montando siempre sobre HTTP, que es un protocolo de transporte, ¿sí? Es como si ustedes pusieran la vía, el protocolo de transporte es la vía, y encima de esto lo que va a viajar son objetos. Esto que está aquí, el request, véanlo desde ya como un objeto. Ya les había yo comentado que existe en el área de sistemas distribuidos lo que son las arquitecturas de objetos distribuidos. Que muy bien ustedes van a, podrían ver el HTTP como un protocolo de solicitud de respuesta basado en mensajes, dado que realmente la solicitud es un mensaje. Sin embargo, vamos a verlo nosotros desde la programación, como el request en realidad es un objeto. Y claro, el response es otro, ¿sí? La parte importante que ustedes deben de saber trabajar es que el, a qué van a usar, o sea, qué es lo que ustedes van a trabajar, con el objeto de request o con el objeto de response. Esto que dice aquí, servlet container, existen varios. Uno de esos varios es Tomcat. Tomcat, en su definición, es un contenedor de servlets. Así se le llama. Y, bueno, hay toda una infraestructura interna de cómo es que se compila y se ejecuta el servlet dentro del servidor. Pero también ustedes habrán visto por ahí que existe Glassfish. Glassfish, que es otro servidor, también es considerado un servlet container. Entonces, tanto Tomcat como Glassfish son servidores de aplicaciones web montados sobre Java. Toda la infraestructura de Enterprise Edition que ofrece muchísimos recursos para hacer el desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que sí necesitamos trabajar, primero que nada, con HTML para hacer los trabajos con un servlet. Vamos a usar muchísimo las llamadas al objeto request. Vamos a tratar de leer muchas cosas del objeto request. Y también ustedes van a poder ver que existen diferentes formas de trabajar con la información. También se puede utilizar el JSON, se puede utilizar XML o HTML. Por ahora, nosotros vamos a hacer entrada de datos con formularios en HTML. Y también salida de datos en formularios con HTML. Bueno, no formularios, en páginas, ¿no? Y de ahí, tenemos que saber muy bien cómo se arma el response, cómo se lo vamos a enviar. Entonces, siempre hay en la programación de servlets un objeto request y hay un objeto response. ¿Ok? Siempre. ¿Qué otra cosa necesitamos de los servlets? Pues, básicamente, como esta es una infraestructura de Java, tenemos que hacer la importación de una buena cantidad de librerías, ¿sí? Estas librerías son las que nos van a permitir, pues, trabajar con esto. Para empezar, miren, aquí tenemos el manejo de excepciones de entrada-salida. ¿Por qué es un manejo de excepciones de entrada-salida? Resulta que desde el momento en que nosotros estamos trabajando con una arquitectura cliente-servidor y que va a haber, vean, en la parte de acá, hay un servidor que tiene una IP, un puerto, ¿sí? Y hay un cliente que puede estar en cualquier otra parte. En nuestro caso, casi siempre lo vamos a trabajar local. Pero si ustedes tienen más de una máquina, sí me gustaría mucho que hicieran una prueba, ¿no? De cómo se le hace para verificar que esto es real, ¿no? Inclusive, a lo mejor, hasta con un dispositivo o un teléfono. Bueno, desde que van a hacer una conexión, esto que sale del servidor, bueno, llega al servidor una petición y luego sale una respuesta, esto implica establecer una conexión externa o remota con otro programa que puede estar en otra máquina. El solo hecho de hacer una comunicación externa nos implica que tenemos que hacer el cacheo de excepciones de entrada-salida, ¿ok? Y de ahí, también estamos utilizando un print writer porque este es un flujo de salida para poder generar la página HTML dinámica. Por eso es que tenemos que usar flujos y básicamente estamos montados sobre una infraestructura de la capa de transporte y debajo de un TCP, ¿sí? Que es ya un manejo a nivel de sockets. Pero aquí vamos a usar este flujo de print writer. Por la parte de servlets, vean, está esto. Estos son los elementos más importantes de librerías que vamos a usar. La librería general para manejo de servlets es esta, HTTP servlet, así se llama. Pero vean cómo tenemos también la HTTP servlet request y response. Y estos son objetos, ¿sí? Vamos a usar el request y el response como objetos porque además nos ofrecen una serie de métodos con los cuales vamos a leer y escribir cosas. Por supuesto, también tiene que haber un manejo de excepciones de servlet. Y por último, pero jamás menos importante, vamos a ver que hay una serie de etiquetas de anotación. Estas etiquetas para anotar cosas las vamos a empezar a ver cómo aparecen de manera automática porque nuestro entorno nos lo genera, ¿no? O sea, realmente no lo estamos haciendo directamente, pero sí son muy útiles porque estas etiquetas ustedes las van a ver así, el arroba y un concepto. Este arroba web servlet me va a permitir definir como un tipo componente, es como una pequeña etiqueta que tiene referencias de las propiedades, los elementos que maneja, etc. Entonces, este web servlet lleva un nombre, ¿ven? Y lleva un patrón, un URL pattern que es muy importante. Este URL pattern es como la forma como nosotros vamos a llamarlo o a redirigirlo desde la parte donde estemos. Entonces, el arroba web servlet va a traer ya unas definiciones. En algunos entornos aparecen, en otros no aparecen, todo depende que ustedes los estén explícitamente solicitando. De todas maneras, con los asistentes, nosotros vamos a poder probar sin mayor problema el desarrollo de un servlet. Vean, y la clase, bueno, aquí tal como se llama este, se llama la clase, este se va a llamar test servlet.java y hereda de la clase principal que viene de aquí, ¿no? Que es un HTTP servlet. Enseguida, nosotros vamos a ver una serie de métodos que ya vienen predefinidos en la infraestructura del desarrollo de servlets. Entonces, esta process request es una, más adelante ustedes van a ver estos, vean, el do get, el do post, y bueno, este es otro que es el get servlet info, ¿no? Pero vean, nuevamente aparece en nuestras etiquetas de anotación, el arroba overwrite, que es la sobrescritura de métodos. ¿De qué métodos, no? Pues estos métodos principalmente, do post, do get, y el process request. Bueno, este process request es uno genérico. Todos estos vienen de esta librería. Cuando hacemos el extens, estamos heredando de un HTTP servlet y lo que nos va, nos aparece ya por default esta infraestructura en nuestro código. Y esto es para hacer un process request. Quiero que vean, este es el ejemplo completo, ¿no? No más que para que se viera más, pues lo hice como en varias diapositivas, pero vean. Bueno, fíjense muy bien, independientemente del, pues en este verde, a ver, ¿qué tal está? Independientemente de que este sea el do get, estos son métodos que no devuelven nada, métodos protegidos, además vienen por herencia, ¿sí? Manejan ambos siempre dos parámetros, request y response, ¿sí? Y todos, inclusive este, que es el process request, tienen también este manejo de estos parámetros. Estos son nuestros objetos, si así lo quieren ustedes llamar, ¿no? Y, por supuesto, el lanzamiento de excepciones, excepciones de servlet y excepciones de I.O. Bueno, en ambos casos, salvo este de get servlet info, vamos a poner otro colorcito, a ver si no se borra, se ve feo, ¿no? En ambos casos, quiero que vean, cuando viene un do get, el do get literalmente se ejecuta cuando HTTP, el mensaje de HTTP que se nos manda es un get algún recurso, y el do post es cuando el mensaje es un post. No sé si han visto eso en HTTP, pero son dos primitivas que pertenecen al protocolo, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte, van a ver ustedes, en ambos casos, este ya es el método en sí, o sea, después del lanzamiento de excepciones, ¿qué hace? Process request. O sea, sea que haya llegado como un get o que haya llegado como un post, se realiza un process request. Y ese process request es este, ¿no? Entonces, este es un genérico, este es el que siempre nos va a aparecer. Si ustedes no lo quieren, lo que sea que vayan a trabajar para su servlet, y prefieren trabajar todo en do post, ahí lo pueden hacer, o en do get. Pero, nada más, recuerden que cuando es un get, es porque el protocolo siempre lo va a hacer con get, y cuando es un post, el protocolo lo va a hacer con post. Entonces, aquí este es el genérico, ¿no? O sea, sea como sea que haya llegado la petición, va a venir aquí. Entonces, lo primero en HTTP, que yo ya no me metí mucho al tema este de que ustedes hicieran un servidor, ¿verdad? Lo primero es que se va a armar una respuesta. Siempre que hay una petición, siempre que llegó un request, se tiene que armar una respuesta. Y esta respuesta tiene que atender, primero que nada, a lo que el protocolo HTTP pide. HTTP pide que yo le diga de qué tipo se trata. Estos text HTML se corresponden con los tipos MIME, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar de los tipos MIME, pero esos los podemos, ahorita los revisamos, ¿no? Los tipos MIME son todos los tipos de recursos que se pueden enviar en HTML, básicamente. Entonces, yo tengo que decir de qué tipo va a ser. Si este fuera, por ejemplo, un documento en PDF, entonces aquí diría otra cosa. O sea, si este fuera una aplicación, una imagen, todo eso va con los tipos MIME. Mi gente, una vez se los muestro. En cualquier... Permítanme. Ahí está. Ahora la voy a mantener. No me gusta mucho mantenerlo, pero... Rápidamente, para que ustedes vean, en cualquier navegador, se van a ir a buscar los tipos MIME. Le ponen MIME Types. Y en casi cualquiera que ustedes puedan escoger de los tipos MIME, en español, en inglés, como gusten, los van a encontrar. Y vean, normalmente nosotros estamos usando para archivos que son extensión HTML, como estos de aquí. Si los ven. Aquí están. Los tipos MIME, HTML o HTML, tendría que ir así, text HTML. Por eso, en esta parte, nosotros pondríamos un text HTML. Pero si lo que ustedes van a enviar es, por ejemplo, una imagen de JPG o JPG, tendrían que poner Image, JPG. Si fuera, no sé, un formato JSON, entonces esto es una aplicación JSON, ¿sí? Y vean todo lo que ustedes pueden mandar en los tipos MIME soportados por HTML. Esta es una evolución bastante buena de lo que es toda la infraestructura para la navegación. Esta es básicamente la capacidad que tienen los navegadores de recibir todo tipo de archivos y de presentarlos o procesarlos, o que ustedes mismos en su navegador, en su máquina, tengan los recursos, ¿no? Entonces, estos son los tipos MIME. Y obligatoriamente, cuando ustedes van a hacer una respuesta en HTML, siempre primero hay que decir qué es el tipo de contenido, ¿ok? Luego, este print writer, que es lo que les había comentado, es para hacer una salida, ¿sí? Esta salida, bueno, de aquí en adelante, out representa como el flujo de datos hacia el cual voy a enviar, ¿qué cosa? Una página, ni más ni menos. Aquí, claro que todo se arma un poquito así como a mano, porque nosotros vamos a tener que hacer esto, pues, como es una generación dinámica que empieza desde la primera etiqueta, está en HTML, la cabecera, ¿sí? El cuerpo, el cuerpo donde termina y a donde termina el HTML, ¿ok? Entonces, aquí, este es, siempre nos va a aparecer esto, por supuesto que es siempre en inglés, pero esto es para que vean la generación de nuestro código en la, en un servlet, ¿no? Este es cómo se va a hacer la salida. Entonces, aquí, bueno, es básicamente esto el primer ejemplo. No hay más que haga este ejemplo, pero para que vean lo que siempre nos va a aparecer cuando hagamos uso de nuestro primer ejemplo, ¿no? De lo que ya viene. ¿Qué otra cosa es importante, no? Es importante que tengamos una primera página. O sea, debe de haber una primera página que bien puede ser, para este caso, un HTML. La extensión de esta primera página va a ser un HTML. Y en esta página de HTML que vamos a hacer es index, ¿no? Normalmente vamos a tener esta. Y vean, aquí, bueno, por ahora tenemos esto que es, directamente tenemos HTML que es la cabecera. Y esto de aquí es el cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, aquí hace una petición. Este es un formulario. No sé si ustedes hayan hecho ya formularios alguna vez. Vamos a hacer aquí algunos no muy elaborados, la verdad. Este trabajito de hacerlos súper bonitos, este, se los voy a dejar a ustedes. Entonces, esto es para hacer la petición de parámetros, simplemente, ¿ok? Pero es muy relevante que cuando ustedes pidan valores de parámetros, se fijen, primero que nada, en el nombre que le ponen. Porque dependiendo del nombre que le ponen a estos parámetros, es como ustedes los van a leer. Y, bueno, aquí viene un código que está un poquito enredadón. Pero para que se den una idea de todo lo que hay que modificar, vean esta parte de la lectura. Exactamente nosotros, para leer un parámetro, tenemos que usar el request. El objeto request, primero que nada, .get parameter. En siguiente lugar está, pues, el otro parámetro y luego un tercer parámetro. Todos estos van a ir a dar, los pueden ustedes poner en alguna variable de tiempo cadena, hacerle conversiones, si eso fuera necesario, hacer varias cosas, ¿no?, con ellos. Entonces, esta parte de hacer la lectura es lo que vamos a ver por ahora. Vamos a crear un formulario. En este formulario vamos a poner algunos datos y luego vamos a hacer la lectura con un servlet, ¿ok? Para empezar, esto es aquí, permítanme. Bien, entonces, este, permítanme un segundo. Vamos aquí.